¿Estás bien, mi amor? ¿Qué es esto? Es Fifi ¿Puedes adoptarlo? No ¿Puedes adoptarlo? ¿Fifi? Ay, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero ¿Cuál, vela? ¿Pero quién es ese tío? Alejandro, está en segundo Alejandro, Alejandro Alej, Alejandro, Alejandro Alejandro ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos ¡Suscríbete! Mi barra es así como sea de azúcar Si te preocupes sobre mi dinero, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Dejame en mi cabbie al de pobbystenes Y nos vemos en nos vemos No, 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 no. Ben jij braaf geweest?